Si has mirado el cielo últimamente, de seguro te has preguntado qué es ese objeto que vuela tan alto. No es un pájaro, mucho menos un avión, sino es un dron, una pequeña aeronave que surca con más frecuencia el espacio aéreo de nuestro país. Un dron es un equipo no tripulado con vuelo autónomo, manejado a distancia a través de un control remoto. Otros cuentan con un sistema de programación a computadora. Estos pueden adoptar la forma de un pequeño avión, un vehículo multirotores o hasta un mini helicóptero. Algunos llevan instalados una cámara que los hace más funcionales y útiles para el monitoreo de zonas en tierra, así como para captar videos y fotografías panorámicas espectaculares. Aunque son de uso civil, también son utilizados por las fuerzas militares en misiones de reconocimiento y ataque. Pedro Matabuena es un experto en el manejo de drones y nos da su punto de vista sobre el crecimiento de estas aeronaves en México. Es un mercado virgen, es verde, apenas empezamos a descubrir, a tener las habilidades técnicas para poderlo desarrollar. México tiene todo el potencial para poder desarrollar la tecnología. Solamente en un año vamos a estar marcando una buena parte del mercado mexicano, que ya la gente empieza a desarrollar sus propios drones en casa y eso es la primera etapa para poder desarrollar tecnología. No obstante, a que sus orígenes se remontan al aeromodelismo, los drones tienen diversas funciones que los apartan de ser un simple hobby. Uno nada más es un vehículo que va a bombardear lugares, o sea, no son para cuestiones bélicas nada más. Proyectos que yo estoy desarrollando son de búsqueda y salvamento, gente perdida en el campo, se van a barrancas, agricultura de precisión, otros usos, transportes de medicamentos a zonas rurales o difícil acceso. Básicamente es como que los más importantes. En México estamos teniendo un gran auge, pero para la parte de fotografía y video, esa es una arista de lo que nos ofrece la industria, pero realmente el grosso está por descubrirse. Matabuena considera que el futuro de los drones es prometedor y será un dispositivo fundamental en nuestra vida diaria. Va a ser la nueva computadora personal, o sea, realmente va a ser muy utilizado. Ahorita estamos en un umbral que todavía no lo conocemos, pero estamos descubriendo las aplicaciones. Pero seguramente va a ser un desarrollo que se va a quedar, que va a ser muy común que cualquier persona lo pueda llegar a tener. Se están buscando las medidas de seguridad porque tiene ciertos riesgos, pero el avance va hacia allá, donde sea algo tan común como un celular en tu bolsa.